Mira, sí se están haciendo las negociaciones, está muy cerca, pero como se los decíamos en la conferencia cuando presentamos a Alfredo, quisiéramos darlo a conocer, ya que esté debidamente todo cerrado. Ellos todavía están en competencia, entonces debemos de guardar discreción, pero las cosas van bien, yo sí les puedo decir. ¿Usted lo da como un hecho ayer? Está para nosotros, está muy cerca, está muy cerca. No quisiéramos darlo oficial todavía. Sí, y eso nos disculpamos, nos disculpamos, pero sobre todo queriendo respetar la ética, el equipo de él todavía está en competencia. Lo que sí les quiero decir es que sí va en buen camino. ¿Puede perjudicar los negociaciones? ¿Cómo? ¿Puede perjudicar los negociaciones? No, se aclararon las cosas, se aclararon afortunadamente, ya hubo una charla con ellos, muy buena, así es que vamos por buen camino. Ya no quisiéramos distorsionar más la situación, ahora que tengamos todo debidamente confirmado, si los haremos saber con mucho gusto. ¿Puede perjudicar los negociaciones? ¿Puede perjudicar los negociaciones? Mira, estamos todavía con, ya muy cerca también de un central, un defensa central. ¿Puede perjudicar los negociaciones? Bueno, es una de las posibilidades, pero yo te quiero insistir en ese sentido, no quisiéramos estar soltando nombres nada más porque eso es peligroso, ya lo constatamos, entonces debemos de tener cuidado, debemos de cuidar a nuestro club, debemos de cuidar la ética en las operaciones y en esa línea nos vamos a mantener. Igual lo vamos a dar a conocer en su momento. ¿Puede perjudicar? ¿Qué? ¿Puede perjudicar? ¿Quién lo menciona? Lo mencionas tú, hombre. ¿Siempre estás? No, ¿yo lo dije? No, 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 está en la circunstancia de ser observado, eso sí, pero él es nuestro, él pertenece a la institución. Hasta el momento está con nosotros. ¿Podría ser jugador con Atlas? No, 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 no. ¿Y otra posición, profe, que sería el delantero en vez de...? Estamos viendo, precisamente depende de eso, exactamente, ¿no? Cuando se defina alguna situación sobre algún jugador, pues tendremos ya la posibilidad de poder cubrir con otra persona. En el sentido de los rumores que ha habido, digo, es normal, profe, usted lo sabe, en caso de la justicia, ¿es una posibilidad? No, eso sí te puedo confirmar, no es verdad, no es real, no es real. ¿Para no les apareció también para bueno? Pues te digo, se mencionan tantas cosas, pero si nos pasamos desmintiendo cada una de ellas, nos vamos a quedar aquí, me van a salir barbas. Entonces, no, 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 lo que sí queremos, insisto en ello, porque es muy importante, es mantener la ética, es darle su lugar a cada quien, también, ser respetuoso también con ustedes, con la afición, porque ahorita que estamos hablando con ustedes, estamos hablando también con toda la afición, y queremos decirle cosas ciertas, cosas veraces. Lo de ayer fue un error mío, yo tenía ya la información de que estaba totalmente arreglado, y bueno, faltan detalles que ahora me hacen saber. ¿Cuántos refuerzos más que había preparado? Mira, pues si contemplamos la posibilidad del central, es uno, que está también muy avanzado, y quizá una persona más por delante. ¿Y ese cadareo? Ya, ya estamos completos, tenemos muy buen plantel. ¿Lo del diás, tu supo que habían manejado que iba del plantero, ¿sigue bien esa posibilidad o lo mantiene en el grupo? Así es, no, no, él está en la posibilidad de, tiene varias ofertas, la institución, están negociando también, y ya cuando esté debidamente confirmado, es lo mismo, nada más que él en la situación también de, él ya no va a regresar. Gracias.